Vamos a aprender a hacer estas calabazas que también pueden servir como pelota. Si queréis saber cómo se hace, seguid viendo el vídeo. Cuando empezamos tenemos una hoja en sucio, porque hay que cuidar el medio ambiente. Así que comenzamos cogiendo la esquina superior derecha y la llevamos hasta formar un pequeño triángulo. A ver... La doblamos así y la repasamos con las uñas. Y ahora tenemos que doblar esto para quedarnos con un pequeño cuadrado. Yo ya lo tengo hecho, así que nos quedaría esta forma. El triángulo y lo desdoblamos y queda este cuadrado. Ahora cogemos una esquina y la llevamos a la esquina contraria, formando otro triángulo. Y lo apretamos bien con las uñas para que nos quede claro donde hemos hecho los dobles, para que nos quede un poquito más fijo. Y se nos queda este pequeño toldo. Ahora cogemos una esquina y la juntamos con la de al lado. Se nos quedará este con al otro lado. Y lo que tenemos que hacer es meter esta parte hacia adentro, doblando por dentro. Y se queda este triángulo. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es volver a poner el cuadrado y repetimos con las otras esquinas. Llevamos esto al centro, esquina a esquina, se nos queda este triángulo, lo metemos también y formamos otro triángulo. Y apretamos en el centro. Si lo miramos de revés, para que sepáis, nos quedará esta pequeña cruz. Ahora lo que tenemos que hacer es coger el triángulo y lo ponemos sobre la mesa para que sea más fácil. Y veis que tenéis dos lados. Pues cogemos el de arriba y lo ponemos en la esquina superior. A ver, a ver, a ver. Lo apretamos fuerte y doblamos así. Se nos quedará otro triángulo otra vez. Cogemos el lado contrario y hacemos lo mismo. Recordad no coger ambos lados. Bien. Se queda un rombo. Ahora le damos la vuelta y repetimos. Cogemos la esquina, la llevamos a la parte superior, la otra esquina, la parte superior y nos queda un rombo. Bien. Ahora cogemos uno de los laterales, que no dos, dos, y lo llevamos al centro. Así. No apretéis mucho porque si no, si intentáis llevar demasiado, se os romperá esta forma. Ahora cogemos el lado contrario y hacemos lo mismo. Bien. Así nos tiene que quedar. Pues ahora le damos la vuelta y repetimos con el otro lado. Lo llevamos al centro. Bien. Apretamos. Cogemos la otra esquina y repetimos. Bien. No os preocupéis porque al soltarlo se os quede así suelto. Luego ya lo mejoraremos. Bien. Os tendría que quedar esta forma que podemos soltar así. Bien. ¿Estamos todos? Pues ahora seguimos. Cogemos y vemos que este triángulo tiene un lado cerrado y un lado abierto. Y así se repite en todos los demás. Pues estas zonas sueltas lo que tenemos que hacer es como llevar la mano al bolsillo. Así que cogemos la esquina superior y la metemos por el hueco. No intentéis meterla de todo, solo hasta donde os deje la misma hoja. Y apretamos. Así como una mano metida en el bolsillo. Y ahora repetimos con el otro lado. Yo lo que suelo hacer es apretar la esquina y el bolsillo se ha resuelto. Así repetimos. Bien. Y ahora le damos la vuelta y hacemos lo mismo con los otros dos bolsillitos. Cogemos a otra esquina, recordad. Quitamos. Y así. Hasta donde nos deje las hojas. Aunque no sea igual, no os preocupéis. Bien. Ahora nos queda esta hoja. ¿La veis bien? Bien. Si cogeis de estos laterales, veis que se abre un poco. Bien. Pues ahora tenemos una esquina cerrada y una esquina abierta. Entonces lo que tenemos que hacer es abrir un poco. Y no os preocupéis. Intentad soplar por aquí. A mí no me vais a ver, pero voy a soplar. Oh. Parece ser que no se abre bien. Si no se abre bien, lo que tenemos que hacer es abrir un poco con el dedo. No os preocupéis. Que a veces la hoja puede estar mal. O sencillamente que hayáis apretado demasiado y sea muy difícil. ¿Veis este agujero? Repetimos. Y así se infla. Si veis, se quedan estos bolsillos, pero en este caso se ha salido. No os preocupéis, porque es porque hemos soplado y se ha soltado un poco la hoja. Y es así, chicos, como se hace una pequeña calabaza. ¡Pásadlo bien!